Bueno, no, no asustarse por la palabra chispita, seguramente, este, o machirulo. Esta nos dio de comer todo el día, pues somos bastante estúpidos. Solo agarrarse por una palabra de lo que dijo Gercina, dijo bastante, más que eso. Pero ahí va, usted vea, ponga el canal, el radio, todo, le va a decir que es chispita, vamos a tratar de interpretar. Bueno, chispita significa eso, un poco tonto, digamos. Pero un poco, qué sé yo, no con chispa entera, sino medio, qué sé yo. Así, eso, eso quiso decir. Lo mete en buen contexto, es buena habladora, no lo quiere a Macri, ¿no? Decididamente, ya le dijo machirulo para ser suave, le dijo chispita. La próxima se lo va a decir con todas las letras y va a ser medio escandaloso. Muy fuerte. Pero esto está pasando de acá hasta las elecciones que vienen, hasta dentro de domingo. No olvídense, porque van a escuchar miles de cosas de estas. No solamente le dijo chispita para que lo comente, sino que Alberto dijo que él es ya el presidente del país y no de la ciudad. Ya es el presidente del país, obviamente. ¿Cómo están tirando figuritas, no? Pichetto dijo otra vez ayer con Majul que hambre no hay, hambre no hay. Hambre genuino ese no hay, no, no, ahí hay. Hay otra clase de hambre, que no sabemos cuál es, yo qué sé. Y Macri dice que los abuelos pueden pagar los celulares, mientras Alberto dijo que no pueden pagar los celulares, no tienen porque no tienen. Son tonterías de campaña. La verdad es que la gestión es un espanto de Macri. Está jugando a rayo de la boba, se decía en mi época. A ver si llega, si no llega, se cae por un costado. Todos sabemos que el país es un verdadero desastre, la gestión ha sido un verdadero desastre. Y de eso no se habla en profundidad, ni siquiera en el debate, ¿no? Cuando digo un desastre, digo en lo económico, digo en un montón de materia, digo en la inseguridad. Ayer salió un joven que hacía seis meses trabajaba en una pizzería, qué sé yo, intentó resistirse a estos motochorros, ladrones. Y le pegaron 22 años, un tiro directamente en la cabeza. Ni siquiera te apunta, nada, te apuntan a la cabeza y te tiran. Y con eso te molestia el segundo. Terminó la vida de tu hijo, de tu novio, un tiro en la cabeza. Pero te apuntan y te tiran como si de que tiraran en tal parte, ¿verdad? Así que de eso no se habla nada. La inseguridad está en quincuagésimo plano, a nadie ya le importa, no se ha acostumbrado. Ahí viene el motochorro, ahí viene qué sé yo. La verdad es que han hecho del país un verdadero desastre en todo sentido. Ya no sabés qué pasa con tus intereses, con tu banco, con tus gestiones. Bueno, están volviendo a hablar del cepo más ampliado, porque no se puede, no hay manera de comprar 10.000 dólares, y qué sé yo, sino menos, si compras. Ni siquiera eso. Ya no hay planes. Ya, este, me parece que se ha entregado el gobierno de Macri, que nunca fue gran cosa, ¿no? Pero ahora ni siquiera te hablan de una medida. Claro, faltan dos domingos. No sé si tomaste dimensión. Faltan, ni siquiera faltan el 27 de octubre. Faltan dos domingos. Hoy ya es martes, el domingo que viene tenés el último debate, que vamos a ver qué expectativa aguarda. Algunos me dicen que va a ser mucho más agresivo, mucho más agresivo que el anterior, por parte de los dos. Porque la verdad es que los otros no cuentan, ¿no? Que me perdonen, pero me parece que la baña está para otra cosa. Me da impresión que los muchachos están para ir, y figuraron, y terminó. Después te quedan dos. Entre los dos sabemos que hoy hay 20 puntos a favor de Alberto Fernández, del Frente Peronista, y demás, que está apretando y apurando. Lo ves a Kicillof por un costado de la pantalla, tomando mate y riéndose como si os ya gané. Lo ves a Alberto Fernández muy, muy, muy seguro. Soy el presidente de todos. ¿Qué sé yo? Lo ves a Macri haciendo estas cositas, diciendo los celulares, los celulares. Mirá, ¿no puede ser un país en gestión? Yo no conocí de todos lados a los que pude ir, gracias a Dios, por el periodismo. Nunca, este... Ni por la calle, ni la gente me hablaba del dólar, de los aumentos, del aumento de los precios. Y menos de la gestión, porque hay gestión. Hay gestión. Cuando hay gobierno, hay gestión. No hay pavadas todo el tiempo. En la Argentina hay pavadas. Declaraciones todo el tiempo. Inclusive tampoco es muy feliz esta de Cristina, de Chispita. Pero está en campaña, entiendo. Después se cayó en la boca. Tiene cosas más importantes como la salud de su hija. Me quedé muy... Presionado por Mauro Federico ayer, con la nena. Y el futuro de esa nena, y qué puede pasar, y qué puede pasar con ella. Bueno, ayer se la vio bien. Ayer se la vio, qué sé yo, un poquito... Más serena de cara, más tenida, más acorde a la que tiene, más elegante. Es una linda mujer. Y tranquila, y con ironía, da la impresión de que está todo bien. Pero siempre uno tiene un hijo allá, o un hijo acá. Tener un hijo siempre es la bendición, y siempre es un problema al mismo tiempo, ¿no? Por la salud, por la falta de esto, por la falta de plata. Porque siempre le necesitas ayudar. Los jovatos siempre estamos ayudando a los chicos. La medida que podamos, si se da la inversa, si los chicos nos tienen que ayudar a nosotros, estamos sonados. Es porque realmente algo no hicimos del todo bien a pesar de nuestra voluntad y qué sé yo qué. Los chicos tienen que hacer su vida. Nosotros tenemos que ayudarlos con la experiencia. Tenemos que cuidarlos. Sabemos mucho más que ellos, mucho más que ellos de la vida. La vida te enseña un montón de cosas que a ellos por juventud no les enseña, y nosotros de jóvenes tampoco, nos pasó lo mismo. La verdad que siempre es mejor recurrir a un padre, una madre, un abuelo, qué sé yo, y estar seguro en ese lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero siempre te dan problemas. Porque hasta una gripe es un problema para un padre o un abuelo. ¿Qué le pasa? Cuidar los pulmones, cuidar y llevar al hospital, llamar al médico, darle antibiótico. Bueno, todo eso a ella la tendrá muy preocupada. Pero ayer se la vio bien. Hasta donde vimos estaba, digamos, pensando en su carrera política. No sé cuánto va a durar y qué planes tiene. Y hablando de esto que dijo. Ahora, esto tampoco es la gestión. La gestión es otra cosa. Más que estar entregado, diríamos, en el barrio, regalado. Chan dice que hace gestión a la mañana. Es impresionante que a la mañana se prepara para el viaje. Es el que hace a la tarde para caminar por ahí. No hay gestión. No hay la cunza allá. No hay nada. ¿Te acordás que impresionó bien cuando llegó la cunza? Un ministro de Economía joven, un buen mozo. Parecía que venía bien. Nada. Se va de viaje, a buscar guitas. Qué sé yo. Nada. De nada. ¿Te acordás que antes había un Frigerio? Bueno, ayer se la pasaba sacando fotos. Uno lo veía a Frigerio, parecía que el preso de Sofovich. Foto de Macri, foto de acá, foto de allá, selfie. Qué sé yo. ¿Qué pasará por la cabeza de estos muchachos? Que han hecho un verdadero desastre del país, ¿no? Por eso voy entre Macri y Cristina y Alberto, que está en el papel de Humphrey Bogart. Bueno, es un papel que tiene hasta las elecciones. Tiene que asegurarlo, entiendo. Tiene que asegurarse, digamos, el papel del presidente malo, que va a derrotar, sin ninguna duda, al otro presidente que hizo un desastre, y seguro lo va a ganar, y empieza una nueva vida para él. Si pudiéramos entender todo esto que le pasa a cada uno, pero claro, estamos tan ocupados en los bolonquis que nos ha dejado este gobierno, que es imposible meterse en la cabeza del otro y entenderlo un poco. ¿Ustedes se imaginan para Alberto Fernández, si es presidente, lo que habrá pasado en esa cabeza? ¿Se imaginan a Cristina, si logra que Alberto y lo ayudó? Ella lo ungió, presidente y yo, lo que pasara en la cabeza de esa mujer, una vez que tome la revancha, ¿por qué no la revancha? La revancha en el sentido personal, no castigo. Cuando ella sea vicepresidenta y la aplauda a todo el mundo de la gente que la quiere, en lugar de Macri, el traspaso ese de la banda presidencial, ¿cómo será? Porque hablaban de uno, porque hablaban del otro. Yo qué sé. Pichetto, las cosas que va a decir, Pichetto se pasa enojado, porque, o Macri está enojado y simula o disimula, pero Pichetto va a los programas de televisión y te parte la cabeza. Entonces, dentro de dos semanas, muchachos, dos semanas, no dentro de dos meses, dentro de dos domingos, nosotros vamos a estar votando, y esa misma noche, cuando se sepan los resultados, va a ser otro país, por lo menos en lo formal, se va a ir uno, va a venir el otro, o los otros, y vamos a ver hasta dónde llegan las ondas expansivas de la ida de uno y la llegada del otro. ¿Qué va a pasar con el país? Algunos me dicen qué va a pasar el día 28, o sea, el lunes, inmediato después de las elecciones, bueno, va a pasar de todo ahí. No podría decir hasta dónde llegará, va a pasar una enorme electricidad por el cuerpo de cada uno, incluidos los jóvenes y demás. Y después, el 10 de diciembre, me parece que ya va a ser mucho tiempo, me parece que lo que va a pasar, va a pasar el 28, la electricidad y el armado, si ahora está pasando, que uno nota que no tiene a Macri de presidente, uno nota que no lo tiene, lo tiene como candidato, y nota que lo tiene Alberto casi, la verdad que qué va a pasar el día 28, va a ser una bomba, en el sentido político, social, en la Argentina, todos sabemos que vamos a tener otra persona gobernando, otros planes, otros funcionarios, y seguramente Macri si pierde, no sé si va a perder, la actualización es que va a perder, hará nuevos planes para su vida personal. Pero qué pasará con el país, es otro gobierno, pero no otro gobierno, es otro gobierno de signo contrario, y peronista, y popular, y no será un gobierno neoliberal, si pasa lo que pasa. Entonces, otra vez a cambiar la vida, ¿viste? Cada cuatro años cambiamos la vida, cada ocho, cada cuatro, cuando te agarras joven, la cambiás, cuando te agarra Majo Batón, vamos mirando, a ver de qué se trata, y lo miramos una vez más, yo qué sé. Pero empieza algo con expectativas, por lo menos, para alguna gente, y termina algo con fracaso para otra gente, más o menos, como es la vida. Así que, más allá de Machirulo, más allá de Chispita, y qué sé yo, lo que importa es, la gestión de unos y de otros. Algunos tienen, otros no tienen, pero se está poniendo lindo, lindo no, es un calificativo que exagerece, se está poniendo diferente, la idea de que, te dejen de agobiar, es una sociedad, agobiada, aplastada, que a lo mejor, tiene una expectativa, aunque no sea del todo, el gobierno del que gane, algo, una panacea, pero por lo menos, sabes que hay un cambio, cuando hay un cambio, viste, cuando te mudás de, de departamento también, este, mudás a otro más lindo, lo pintás un poco, empezás una vida nueva, y decís, bueno, me gusta más, tiene este cuarto, que el otro no tenía, bueno, pero hay una gotera, pero no importa, pero yo lo que, lo voy a pintar, y es mío, o lo compraste, por primera vez, la primera vez que compras, aunque sea un dos ambiente, tuyo, viste, gastaste toda la guita, por decir, bueno, es mío, acá voy a poner el cuarto de los chicos, acá voy a, bueno, mirá, tiene humedad, no importa, si es que Alberto, el que venga, venga con humedad, rasqueteas un poco, ponés un poco de atención, pintás de rosa, el color que te gusta, y sabes que tenés tu expectativa ahí, algo así va a empezar, este, no mucho más, quizá para los militantes peronistas, si sea mucho más, sea un cambio total, el paradigma, esas cosas que se dicen, que no se sabe qué, mira, con tener un buen laburo, tener el ingreso de unos mangos, que te bajen un poquito las deudas, que te saquen los problemas que tenemos, compramos un dos ambiente por unos 100 mil dólares, más no tenemos.